Activamos su habilidad porque lo que me interesa es que llegue al centro Y en el centro una furia y todos los hechizos de clonación para que salgan los globos A eso se le denomina la bomba atómica en el centro Bueno parceros, segunda toma del video Y es porque me la pasé grabando todos los primeros 6 minutos Con el micrófono en cero y el audio del juego a full Pero bueno, aquí estamos Los pongo en contexto y les resumo todo lo que hablamos del primero Igual lo voy a ir colocando en la parte tal vez de fondo para que lo vayan viendo Ya recogimos todos los recursos, reclamamos nuestro pase de oro Recuerden si lo van a conseguir o adquirir Cómprenlo con el código Maomix en la tienda Vienen aquí a la tienda, escriben Maomix y listo Me van a estar apoyando full Además hay muchísimos, muchísimos, muchísimos descuentos Pueden también seguirme en TikTok que estamos por allá Bien, ¿qué hicimos? Conseguimos todos los recursos Gasté todo lo que fue elixir rosa en la mejora de muros Ya estamos sobre 70 muros más o menos Que nos quedan faltando Vamos bastante bien Y me compré en la tienda por gemas Un librito para nuestro amigo Bueno, nuestra amiga la luchadora real Que está por aquí Ya la luchadora real la tenemos al nivel 42 Nos faltan 3 niveles para subirla al máximo Un librito de los héroes Recuerden, yo ahorita no estoy dejando que mis héroes pasen dormidos Porque la prioridad es atacar en guerra de clanes Luego lagarto venenoso lo subimos al nivel 6 Está subiendo actualmente al nivel 6 Y con el oro restante nos mejoramos estas dos torres de mago Eso es todo lo que teníamos por hacer Ya es cuestión de esperar un poco para que continuemos con lo que queda pendiente Y ahora sí, pues vamos a pasar con el ejército que estoy utilizando actualmente en Ayuntamiento 16 Y bueno, como pueden ver el ejército que estamos usando es este que están viendo ahorita Estamos atacando con dragones, montadragones, hechizos de clonación Para realizar algo en la mitad que se llama la Bomba Atómica Así que muy muy atentos de cómo va esto Primero, utilizamos rey y reina por uno de los laterales Una de las esquinas Y después el resto de las tropas se van a ir derecho hacia el ayuntamiento Aquí empezamos con el rey y la reina por el lado de las 9 Luego uno de los dragones lo lanzo por el lado contrario al que ingresaron el rey y la reina En este caso son las 12 de la aldea Y acto seguido liberamos todas las tropas aéreas En este caso son los dragones, montadragones, el zeppelin y nuestro sentinela Cuando ya el zeppelin está llegando al límite del aura del sentinela Activamos su habilidad porque lo que me interesa es que llegue al centro Y en el centro una furia y todos los hechizos de clonación para que salgan los globos A eso se le denomina la Bomba Atómica en el centro La cual si la aldea se presta ayuda mucho ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si ven que hay un edificio, bueno una trampa de veneno al lado del ayuntamiento Asegúrense de que la congelan previamente para evitar que vaya a dejar esa onda de veneno O al menos se vaya a tirar sobre el ayuntamiento Que es uno de los problemas más grandes Cuando ella dispara esa onda de veneno previo al ayuntamiento Lo que me ha sucedido algunas veces es que mis globos se pierden Justo antes de que se puedan clonar O los clono y sencillamente todos mueren y no alcanzo a activar el ayuntamiento Y si se ha hecho invisible, peor todavía Utilizo la congelación en ese momento para inhabilitar esa trampa Y lo que va a suceder ahí es que mis globos van a lograr hacer toda la destrucción Por ese motivo, terminando de mejorar Actualmente estoy mejorando las brujas Y vamos a pasar a mejorar los dragones y después los globos Porque en mi ejército como tal, el grosso de globos va en el Zeppelin Pero en el ejército llevo a los dragones Por ende, atacar con dragones al máximo nos va a servir bastante Los dragones actualmente tienen 4.900 de vida Cuando los subo al máximo van a quedar con 5.200 Y están haciendo 370 de daño por segundo Y cuando los subo al máximo van a quedar con un daño de 390 por segundo Y este es un ejército que a mi en lo particular me está yendo bastante bien con él Actualmente tenemos 5.200 Algunas veces, como les digo, hay ataques que me van mejor o peor Pero poco a poco, por lo menos hoy no he atacado todavía Estamos en 86 torfeos Pero también hay que encimar de que mi aldea está defendiendo bastante bien Bueno, vamos a revisar este segundo ataque La base, le están faltando un poquito de defensa Sobre todo las mejoradas, las duplicadas No las ha hecho cuando las defensas están duplicadas Sobre todo las torres de arquera Pegan, pegan durito Pero bien, aquí ya nos vamos Igual, como les dije Rey, reina por uno de los laterales Dragón limpiando por el lado contrario Y el resto de todo el fly va a ir en el centro Junto con el zeppelin Junto con la habilidad del warden La activamos cuando el zeppelin llegue al límite Para garantizar de que ese zeppelin se vaya directo hacia el centro Donde esté el ayuntamiento Furia y hechizos de clonación sobre el ayuntamiento Importante que se active el ayuntamiento Porque de esa manera pues los globos van a tomarlo como una defensa Y lo van a atacar Cuando el ayuntamiento no se activa Y el zeppelin llega antes de impactar el ayuntamiento Los globos automáticamente se explican hacia los laterales Donde tengamos defensas Pero así señores, como les digo Es un ataque que a mí en lo particular Me parece que está bien Está cómodo Y los dragones Bueno, atacar con dragones Es una delicia en Clash of Clans Es una de las tropas que siempre ha estado dentro del meta Al menos desde Ayuntamiento 7 Vemos que hay ataques con dragones en Ayuntamiento 7 En 8, en 9, en 10, en 11 Y así sucesivamente Y el ayuntamiento 16 Pues no es la excepción Me gustaría que me dejen en la caja de los comentarios Qué ejército les gustaría que probara En Ayuntamiento 16 Estoy tratando de traer ejércitos diferentes Para que paulatinamente Pues ustedes tengan mayor variedad Pero en sí A mí me parece que es un muy buen ejército Y bueno chicos Pues no siendo más yo me desconecto Recordarles que tenemos canal de Whatsapp Únanse porfa Y ahí vamos a estar posteando Cuando tenemos sorteos Cuando tenemos directos Y demás cositas No siendo más yo me desconecto Muchachones Nos vemos en una próxima Que Dios les bendiga Y chao chao No siendo más yo me desconecto No siendo más yo me desconecto